¡Los a las niñas! ¡Ya! Ante decenas de niñas y niños de preescolar, el gobernador Juan Sabines Guerrero y el representante de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud en México, Philippe Lamy, festejaron el Día de las Naciones Unidas. En el Jardín de Niñas y Niños, Naciones Unidas de Terán, en Tuxtla Gutiérrez, el representante de la OMS OPS señaló que son las nuevas generaciones las que tienen la oportunidad de construir un mejor Chiapas. Todos ustedes, niños, niñas, todos juntos pueden hacer muchas cosas y hacer un Chiapas muy lindo, muy fuerte. Ante padres de familia, educadoras y los alumnos de este centro escolar, el mandatario chiapaneco aseguró que la entidad ha replicado los compromisos que establece la ONU a nivel internacional, un ejemplo es la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hoy es un día muy importante para todo el mundo, 67 años de la fundación y declaración también de las Naciones Unidas, de los derechos humanos que están en nuestra Constitución, y que en estos años Chiapas se ha pegado a lo que dice la ONU, a todas las estrategias que propone la ONU para los países y los estados, Chiapas a asumir ese compromiso, y por eso tanta importancia también en la educación, por eso tanta importancia en la educación y por eso tanta inversión, tanto en salud como en la educación, en este caso aulas. Por ello, en este Jardín de Niñas y Niños Naciones Unidas, inauguraron cinco aulas, se construyó también la oficina de dirección, se rehabilitaron servicios sanitarios, dos aulas y se entregó mobiliario como sillas, mesas de trabajo infantiles y pizarrones. Todas estas acciones alcanzan una inversión superior a tres millones de pesos. Con imágenes de Freddy Velázquez, TV10 Noticias, Elizabeth Cameras Flores.